Tenemos un momento, listo, ya estamos grabando, nada, les doy entonces una vez más la bienvenida, muchas gracias por su asistencia, por estar aquí presentes, yo antes que nada pues me voy a presentar por si de pronto alguna de las personas que están acá no me conocen, mi nombre es Alexander Díaz, también me conoce como el ProfeFU, yo soy docente del programa de comunicación social periodismo del Centro Regional Soacha de la Corporación Universitaria Menino de Dios y estoy encargado digamos de toda el área que tiene que ver con el audiovisual, varios de ustedes me conocen, por ahí veo a varios estudiantes chicos y chicas que conozco, que les agradezco mucho la asistencia, otros que no conozco, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar, les cuento por encima un poco sobre mí, quién soy, yo soy realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia y soy magíster en comunicación y medios también de la misma universidad, me he venido desempeñando en los últimos años como docente universitario, pero también como realizador audiovisual, especialmente en el municipio de Soacha y últimamente estos días sobre todo en la localidad de Bosa de Bogotá. Tengo sobre todo un énfasis en temas comunitarios, es lo que más te he abordado, pero dentro del programa yo me encargo de algunas materias que abordan el tema del cine, los estudiantes que han visto clases conmigo lo saben y digamos que un poco a raíz de eso tengo también digamos como un interés muy grande acerca del tema de la historia del cine nacional, es un tema que pues le he metido cierto interés, he tenido cierto acercamiento con el tema, entonces, ¿cuál es el propósito hoy? Quiero contarles un poco cuáles son los objetivos de eso que vamos a hacer el día de hoy. Es innegable que estos días en los que estamos viviendo en el país, con todo lo que está sucediendo, nos llama a no ser indiferentes, sobre todo en la academia, la academia tiene una gran responsabilidad en todo esto, tiene una responsabilidad precisamente desde el quehacer de la academia, de ponerle reflexión a todo lo que nos está pasando. Y uno se pregunta de alguna manera, uno se pregunta de qué manera podemos aportar desde la academia y cada uno desde su área en específico, esa pregunta me la hice yo, y dije bueno, ¿y por qué no podemos abordar, mirar cómo desde el cine se ha tratado este tipo de situaciones que hoy en día estamos viviendo? Y me pareció como una buena idea hacerlo, además también con el objetivo de poder compartir un poco los conocimientos que tengo, pocos o muchos, sobre el cine nacional y sobre un tema que a mí en particular me ha interesado mucho, que es el tema de la movilización social en Colombia. Yo digamos que mi labor de realizador audiovisual me ha acercado un poco al tema también, he sido digamos que activo, sobre todo a nivel local, entonces es un tema que también le digamos que como que he echado mucho ojo y he querido compartir en este espacio con las personas que quieran escucharme, un poco acerca de esas reflexiones que he venido haciendo. Eso por un lado como para contarles de qué se trata el espacio y quién soy yo, me va a permitir compartir la pantalla para que veamos una presentación que hice, para un poco ir hablando de eso. Por supuesto, vale decir que no se trata de una charla especializada, súper profunda, yo no soy pues la persona que más conoce sobre la historia del cine colombiano, no, simplemente desde los conocimientos que yo tengo y desde los intereses que tengo, he querido compartirles a todos ustedes en este espacio, pues estas reflexiones, pero por supuesto es bienvenido también los aportes que puedan hacer ustedes como espectadores, yo les invito a que estén participando allí activamente en el chat, también haciendo sus comentarios, sus aportes, nadie ha visto todas las películas nacionales ni todas las películas del mundo, siempre nos hace falta cine por ver y es una de las cosas maravillosas del cine, siempre tendremos más para ver. Entonces, un poco de esto responde a cierta investigación que he venido desarrollando, pero que quiero compartir, pero por supuesto no es una última palabra, es apenas un ladrillito pues en la discusión que podemos llevar. Cine colombiano, conflicto y movimientos sociales. Bueno, ¿qué es un poco lo que quiero abordar acá? Digamos que vamos a centrarnos mucho en el concepto del conflicto, para empezar, y el estudio del conflicto digamos que es una cuestión pues que nos interesa a todos como humanidad muchísimo, es algo que se ha estudiado toda la historia de la humanidad, vamos a empezar un poco por ahí, por abordar este tema del conflicto que tiene que ver con estas diferencias muchas veces de intereses o de objetivos, por parte sobre todo hablamos de distintos grupos sociales. Esto es importante, aunque también se dan individuos, ¿no? Pero en este caso lo vamos a abordar más desde una perspectiva social, y estos estudios del conflicto han tenido muchísimos estudios que han intentado abordarlos, explicarlos, darles solución, o mirar si es que no necesitan que darles solución, hay muchas perspectivas. Vamos a hablar, por ejemplo, que una de las más influyentes fue el marxismo, nos guste o no el marxismo, el marxismo ha sido una de las teorías que más profundo abordaron el conflicto y que más perspectiva y estudio le dio al tema, viendo, digamos, todo este tema de la lucha de clases, de la historia de una perspectiva dialéctica, pero también tenemos perspectivas como el darwinismo social, que es una interpretación de la teoría de Darwin desde lo social, que no es Darwin, eso es muy importante tenerlo en cuenta, no es Darwin, es una interpretación que otros autores hacen del darwinismo aplicándolo a lo social, que desde la perspectiva de otros autores y desde mi perspectiva, me parece que está mal interpretado, me parece que no se puede trasladar a lo social, pero es uno de los estudios, digamos, una de las perspectivas que existen sobre el conflicto. También tenemos a CRISPR, por ejemplo, que nos habla del tema de la coerción, la persuasión y las recompensas contingentes cuando estamos hablando de estos conflictos en distintos grupos sociales. Marcuse, por supuesto, más recientemente, con su hombre unidimensional y su sociedad unidimensional que nos ha llevado, digamos, a ser individuos aislados y un poco enfermos, también un poco retomando a Eric Fromm y a Kissinger, también un hombre cada vez más aislado en una sociedad occidentalizada que recarga toda la responsabilidad en el individuo, y se pierde un poco esa idea del colectivo y un poco el conflicto responde también a una responsabilidad individual. Kissinger, que es terrible además, Henry Kissinger, que tiene también toda una idea del conflicto y que sostiene, además, entre otras cosas, que la guerra es inevitable y no solo inevitable, sino necesaria y hasta deseable. Cosa que, obviamente, podemos estar o no de acuerdo con él, pero pues eso hace parte de las distintas teorías y estudios que se han dado alrededor del tema del conflicto. Yo tomo acá una cita de un autor rondón en 2013, nos dice lo siguiente, debe considerarse el conflicto armado como expresión marginal del conflicto social. Si bien este último, conflicto social, es permanente en todas las sociedades en la historia de la humanidad, es permanente, es inevitable, no necesariamente se expresa en la forma del conflicto armado. El conflicto social se concibe en su faceta positiva, constructora de comunidad, componente dialéctico, ahí vemos trazos de Marx, de la dinámica social en la que se van consolidando estructuras culturales cada vez más adecuadas para la vida en sociedad. Es una cita que saco de Rondón, ya les indico al final la bibliografía, pero me gusta de acá esta cita varias cosas para tener claro lo que vamos a hablar en esta presentación. Primero, vamos a abordar dos tipos de conflicto principalmente en el cine nacional. Vamos a abordar lo que es el conflicto social, por un lado, y por otro lado lo que es el conflicto armado, que no son lo mismo, pero que tienen estrecha relación. Entonces, digamos que ese es un primer elemento que debemos tener claro para todo lo que vamos a hablar aquí. Otra cosa que me parece interesante, el conflicto social es inevitable, es inherente al ser humano, por cuanto somos diversos y tenemos distintas perspectivas de la vida, de la sociedad, y en ese sentido, esas distintas perspectivas chocan, necesariamente. Hay un conflicto, el conflicto per se no es negativo, necesariamente. Pero la negación de ese conflicto, el ocultamiento de ese conflicto, puede llevar a la guerra, al conflicto armado. El conflicto armado es precisamente una expresión de negación del conflicto social, es decir, de negación de la diferencia. Y teniendo eso en perspectiva, digamos que es importante como para aclarar el concepto de conflicto que vamos a manejar en esta presentación, podemos adentrarnos para ver cómo se ha abordado estos distintos tipos de conflictos en nuestro país, que además tienen una historia bien particular y un poco difícil, todos lo sabemos. Entonces vamos a arrancar con lo que son, digamos que esto va a tener también una perspectiva más bien histórica, vamos a vernos en distintos momentos históricos de la historia del cine nacional, y a partir de eso vamos a ir evaluando, obviamente no todas las películas, porque es imposible, pero he hecho una selección de algunas películas muy representativas para poder ver qué tipo de representaciones se ha hecho el conflicto en nuestro cine nacional. Entonces vamos a hablar en primera medida de lo que fue esa primera etapa del cine nacional, lo que fue la primera mitad del siglo XX, el cine colombiano, como contexto les cuento para de pronto los que no tengan mucho conocimiento sobre el tema, el cine en Colombia nace oficialmente en el año de 1897, en 1897 llegan las primeras proyecciones del cine al país, y luego posteriormente va a iniciar ya como tal una producción nacional, no inmediatamente, la primera llegada del cine a Colombia es en 1897. Entonces, en esta primera etapa que vamos a abordar, que es toda la primera mitad del siglo XX, hay que decir que estamos en una etapa que está caracterizada por los rastros de lo que ha sido todo un siglo de guerras civiles después de la independencia, todo un siglo de guerras civiles en Colombia con un alto contenido de bipartidismo. La gran tendencia en este momento en la historia del país es una bipolaridad entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Por otro lado, digamos que un fuerte componente de censura, sobre todo en ciertos momentos, especialmente cuando está el Partido Conservador en gobierno, y hay acá una cosa también muy importante que va a influir mucho en el cine nacional de esa época, que es una búsqueda de la construcción de la identidad nacional, una consolidación de lo que es Colombia. ¿Qué es Colombia? Colombia realmente para ese momento es una nación todavía joven, que ha venido de una independencia que se dio ese siglo anterior, siglo XIX, y que ha venido, digamos, en un conflicto de hacia dónde debe ir, digamos, hacia dónde debe derivar el destino del país. En ese sentido, no ha habido todavía una consolidación de lo que es esa nación llamada Colombia. Entonces, esa es una búsqueda que está en ese momento. Es como contexto histórico. Y en el cine nacional, lo que tenemos es un cine recién llegado, pero además con unas enormes dificultades para la producción y la difusión. Y enormes dificultades también para su desarrollo tecnológico y para la profesionalización de las personas que se encargan del tema del cine nacional en ese momento. Esto como contexto para entender lo que pasó en el nacimiento del cine. Lo primero que vamos a encontrar supremamente llamativo en términos de conflicto en el cine nacional es una película de los hermanos Di Domenico. Los hermanos Di Domenico fueron, son llamados los padres del cine nacional, ellos eran italianos, pero, digamos, ellos son los que empiezan como tal una producción cinematográfica fuerte acá en Colombia. Entonces, ellos empiezan un ejercicio de noticiero y en el marco de ese ejercicio de noticiero, de los primeros noticieros cinematográficos, ellos van a hacer lo que es considerado el primer largometraje documental de nuestro país. que es el drama del 15 de octubre. Esto es interesante, ya de una vez lo vamos a, voy a permitirme compartir un momento algunas imágenes mientras les voy contando. Esto ya nos va hablando precisamente de cómo se ha tratado el conflicto desde el inicio de nuestro cine nacional, como les decía, en un marco bipartidista. Venimos de una guerra de los mil días y es asesinado Rafael Uribe Uribe, que era uno de los, digamos, de los grandes próceres del liberalismo de la guerra de los mil días. Entonces, los hermanos de Doménico tienen un registro de los funerales de Uribe Uribe y deciden hacer un documental donde registran todo este homenaje, donde además van a la cárcel, en ese momento, el panóptico, lo que hoy en día es el Museo Nacional, y sacan a los asesinos de Uribe Uribe que estaban allí y se dice que incluso les pagaron para que ellos estuvieran, digamos, dentro del documental contando un poco lo que fue su parte en el asesinato de Rafael Uribe Uribe. Esto, pues, fue tremendamente polémico por muchas razones, ¿no? Por un lado, porque estábamos en ese momento en un gobierno conservador y los conservadores obviamente van a decir ¿por qué van a hacer eso? Van a alborotar a la gente entonces terrible que hagan este documental y por otro lado polioliberales también van a decir ¿pero cómo le van a pagar a los asesinos de Uribe Uribe y cómo los van a hacer famosos pues sacándolos en un documental? Entonces esto se vuelve tremendamente polémico, acá estamos viendo algunas de estas imágenes de lo que es el drama del 15 de octubre ¿y qué sucede? Pues que este documental termina siendo censurado, los de Doménico terminan retirando el documental y esta película se perdió. Entonces, es por esa razón que esta película realmente se encontraron apenas unos cuantos minutos de los cuales Patrimonio Fílmico hoy nos permite ver digamos como este pequeño fragmento de imágenes que estamos viendo. Y esta es la marca la marca de entrada de cómo el cine nacional va a empezar digamos a relacionarse con el tema del conflicto. Ya nos dice un montón, ya nos estamos hablando acá de de censura, estamos hablando acá de un interés de mostrar el conflicto de nuevo con un tono bipartidista como ya lo veíamos, pero estamos hablando de entrada de un problema de censura que tiene el cine nacional con una apuesta muy interesante, era esta una apuesta muy interesante, una forma interesante de retratar lo que estaba sucediendo en el país y de donde entramos con problemas. Entonces vamos a ver que eso va a incidir mucho en la manera en la que de allí en adelante se va a trabajar el conflicto en el cine nacional. Otra película que llama bastante la atención es por supuesto Garras de Oro de 1927 y un director que se dice que se llama Pepe Jambrina del cual no hay mucho testimonio y no se sabe mucho realmente acerca de él, se supone que es una película caleña, se supone que es producida por Cali Films, pero no hay certeza realmente de quién estaba allí detrás. Esta película es una historia de amor en el marco de la pérdida de Panamá. Cuando Estados Unidos hace toda esta negociación, ayuda a Panamá a la independencia, le da este dinero a Colombia y Colombia pierde a Panamá, siendo Panamá un enclave tan importante. Es que no era cualquier cosa Panamá, sino el lugar comercial en ese momento más importante del mundo. Y esta película también fue censurada, también se perdió durante mucho tiempo, pero de esta sí se recuperó digamos como un fragmento más largo que es posible visualizar hoy en día. No completa, pero la tenemos. Entonces, esto tiene que ver más con un conflicto internacional, fíjense ustedes, no tiene que ver con el conflicto interno o social, pero es importante apuntarla porque tiene que ver con esas pocas expresiones que se atrevieron a hablar de temas delicados de política en el cine nacional. Entonces, con estas dos arrancamos de una forma muy interesante y ahí pasamos a ver el trabajo de los Acevedo. Los Acevedo fueron otro grupo de personas pioneros del cine nacional que también estuvieron trabajando por los laditos el tema del conflicto, pero ya había un antecedente acá con el drama del 15 de octubre. Ya se sabía que había que pisar con cuidado y no tocar fibras muy sensibles para no perder el apoyo o terminar censurado. Y tengamos en cuenta que en este tiempo era muy difícil hacer cine en Colombia, lo cual entonces llevó a que muchos realizadores tuvieran que hacer las películas subvencionadas por el Estado, hacer películas de tipo propagandístico y era más bien difícil hacer, no había una industria que permitiera hacer un cine más independiente. Sin embargo, lo que pasa con los Acevedo es lo que les va a permitir un trabajo interesante que nos acerca un poquito al tema del conflicto social o por lo menos a los movimientos sociales es que los Acevedo son cercanos al liberalismo y cuando ellos empiezan su trabajo, ellos empiezan más o menos en el año de 1924 o 1925 con películas de ficción, pero lo que a ellos más les va a funcionar también es el noticiero, es el noticiero nacional. En el año de 1929 hay unas enormes manifestaciones en apoyo a Enrique Olaya Herrera y en apoyo digamos al liberalismo. Vamos a ver algunas imágenes de eso para que lo podamos ir poniendo en contexto. ¿Y qué sucede? En ese momento venimos de lo que se conoció como la hegemonía conservadora. Varios periodos presidenciales donde estaba el gobierno conservador al mando. Entonces, por supuesto, el país iba por allá, todo el poder iba enfocado hacia allá, pero en el año de 1929 hay unas enormes movilizaciones en respaldo al partido liberal un poco en búsqueda de un cambio de orientación en el país. Pues los Acevedo en medio de su noticiario, su ejercicio periodístico, hacen un gran cubrimiento con, digamos, una notable inclinación hacia el liberalismo y estas son estas imágenes que estamos viendo. Entonces, de alguna manera es interesante porque lo que vimos en el drama del 15 de octubre y la despedida de Rafael Uribe y estas imágenes, digamos, que además era protesta de un problema que en ese momento lo llamaban la rosca, la rosca que era como un conflicto de esta gente que estaba ya encumbrada en el poder y no querían salir de ahí. Entonces, vienen todas estas protestas, todas estas manifestaciones y esto es tremendamente interesante porque vean que son probablemente de las imágenes más antiguas que tenemos en el cine nacional de manifestaciones sociales. Estamos hablando de que la manifestación no es algo nuevo, esto que estamos viviendo hoy en día. Vean esta cantidad de personas que salían a marchar y a protestar contra la rosca y que empiezan a dar también un fuerte apoyo en ese momento. Esto es lo que va a llevar que en el año de 1930 Enrique Olaya Herrera llegue a la presidencia. Ahí vemos un poco las caricaturas que habían sobre la rosca, los carteles, vemos que llegaban la gente abajo de la rosca. Bien interesante ver estas imágenes. También le ponen a uno a pensar la poca memoria audiovisual que tenemos digamos de nuestro país. Entonces, ¿esto qué va a pasar acá? Va a pasar entonces que los Acevedo van a tener una cercanía muy fuerte con el liberalismo y como llega Enrique Olaya Herrera y rompe la hegemonía conservadora va a empezar una época que se le va a conocer como la República Liberal. Es una serie de periodos de presidencia de los liberales que van a empezar a darle otro enfoque hacia el país y al ellos mostrar digamos este apoyo al liberalismo pues obviamente van a tener un gran apoyo también del Estado. Entonces, eso les va a facilitar un montón hacer más la producción y acá vamos a encontrar hay por supuesto más elementos que podríamos realizar de los Acevedo pero hay dos elementos que llaman mucho el atletismo. Por un lado tenemos Colombia Victoriosa Colombia Victoriosa resulta que en el año de 1932 dos años después de que Enrique Olaya Herrera llegara a la presidencia Colombia va a entrar en una guerra con el Perú por temas limítrofes y esta es la primera película bélica de nuestro cine nacional la primera película que tiene un corte bastante nacionalista glorificando al ejército nacional obviamente en un marco en un contexto de guerra y digamos que en ese sentido pues van a mostrar van a hacer un cubrimiento de lo que fue este conflicto bélico vemos uso de animaciones para explicar un poco los movimientos que hay digamos del país incluso se sabe algunas puestas en escena incluso algunas escenas pirateadas que le metieron en la película para dejar un mejor producto pero es un documento tremendamente interesante que da cuenta de lo que sería la primera película de registro de guerra de nuestro país que de nuevo no es conflicto interno es conflicto externo pero pues digamos tiene que ver con este tema del conflicto entonces aquí tenemos Colombia victoriosa en el marco de un gobierno liberal y en el marco de la guerra con Perú y luego de esto cuando ya ha pasado esta guerra y bueno tienen otra serie de trabajos que pues para nuestra presentación del día de hoy no vienen al caso interesante también el trabajo de la semana de la democracia en Bogotá que es un trabajo también de corte digamos periodístico de cubrimiento de noticiero donde muestran en el año de 1945 vemos todo el apoyo y respaldo popular de la gente al gaitanismo y al liberalismo fuertísimo o sea acá ya está Gaitán proyectándose como candidato presidencial esto por supuesto es antes de que de que ocurra pues lo que lo que sabemos que ocurrió que ya lo vamos a abordar y y nos es posible entonces ver estas imágenes vean valiosísimas de lo que fue ese respaldo popular entonces vemos también acá un retrato de la movilización social esta vez digamos en pro del gaitanismo también otro otro momento clave de lo que fue en el CINN el tratamiento de los movimientos sociales en este caso una cosa que llama de todas formas la atención es que en esta época del cine colombiano no había digamos trabajos tanto acerca del tema de denuncia social no y demostrar las inequidades digamos desigualdades tan fuertes que había en ese momento en el país de hecho en otros trabajos de los mismos Acevedo uno puede ver el tipo de país que ellos tienen en la cabeza desde el liberalismo sí pero un país digamos que bastante centralizado poco pensando en las regiones del país y es una característica que tiene mucho el cine nacional de esta época hay una enorme cantidad de país que no se ve aun cuando digamos tenemos este tipo de trabajos que son muy interesantes hay un país que en este momento es invisible para el cine nacional acá tenemos la semana de la democracia 1945 es otro de esos trabajos que llama bastante la atención y un poco eso es lo que sucede en la primera mitad del siglo XX de nuestro cine nacional digamos que por ahí es que giró esa parte de nuestro cine sin embargo acá es donde vamos a llegar a un punto complicado tanto para el país como para el cine nacional que por supuesto tiene que ver con el Bogotazo el asesinato de Jorge L.S. y Gaitán que va a ser traumático a nivel político y social va a desencadenar digamos que no es el origen de la violencia porque como ya lo estábamos diciendo venimos de todo un siglo de guerras civiles venimos de la guerra de los mil días venimos de un constante confrontamiento pero si digamos que va a escalar el conflicto bélico de ese momento un montón eso es indudable entonces el 9 de abril del 48 cuando asesinan Gaitán explota digamos un conflicto ya más bélico ya no es un conflicto social el conflicto social ya venía pero no ha sido tan visibilizado en el cine nacional pero si estalla digamos que además un conflicto bélico todavía no el que conocemos hoy en día pero si el origen de lo que de lo que conocemos hoy en día entonces en cuanto al cine nacional lo que va a pasar es que acá la producción se va a complicar un montón primero cambia el gobierno ya no es liberal entonces entra el gobierno conservador y va a haber una distancia enorme los Acevedo eran de los pocos que estaban haciendo cine para este momento en el país y ellos van a decir retirarse primero porque llevan aguantando hacer cine en unas condiciones muy difíciles cerca de 30 años pero además porque ya no va a ser tan fácil va a haber una vigilancia mucho mayor frente a lo que se hace va a haber mucho menos presupuesto para hacer cine y en ese sentido va a quedar digamos que haciéndose un cine más de tipo propagandístico pagado por el Estado algunas piezas entonces como que va a ser una época tremendamente pobre para el cine colombiano sin embargo algunas cosas vale la pena destacar por ejemplo en el trabajo de Marco Tulio Lizarazo que él trabajaba en un noticiero cinematográfico en el periodo de cuando ya estamos en el periodo de la dictadura de Rojas Pinilla Rojas Pinilla hace un digamos un tratado de paz con las guerrillas liberales de los llanos entonces vamos a ver que más adelante se va a retomar esta historia de las guerrillas liberales de los llanos pero fue unas guerrillas digamos antecedentes de todo lo que surgió después con las FARC y todo esto y fueron unas guerrillas muy fuertes y de mucha resistencia en ese momento al Estado y se negocia digamos la paz y hay una desmovilización de estas guerrillas estas imágenes que estamos viendo es el registro de esa desmovilización esto es bien interesante también tenerlo en cuenta porque nosotros que pasamos hace apenas algunos años por un proceso de paz y un proceso de desmovilización poco conocemos la cantidad de desmovilizaciones que se han dado a lo largo de la historia del país y es que precisamente hace falta digamos no solo un registro sino además del registro que existe conocerlo entonces me parece interesantísimo resaltar este trabajo de Marcotilio Lizarazo que nos permite ver estas desmovilizaciones de las guerrillas liberales de los llanos me parece que es un tema una pieza a rescatar esto era un documental largometrado que iba a ser Marcotilio Lizarazo pero no lo hizo al fin esto no llegó a término al final pero tenemos el registro y esto me parece pues sobresaliente creo que es importante conocer este tipo de procesos que se dieron en este caso digamos en el marco de la dictadura de Rojas Pinilla el primer proceso de paz registrado por el cine nacional entonces me parece bien interesante y vamos a ver que después estos temas también se van a retomar y otra cosa que es una decepción también rarísima en la década de los 50 es el milagro de Salva que es un milagro también cinematográfico esta vaina porque como les cuento era muy difícil hacer cine en este momento por la censura por temas económicos era muy difícil y el milagro de Sal es una película que de hecho ustedes pueden encontrar completa en Youtube voy a poner algunas imágenes mientras les voy contando una película dirigida por Luis Moya Sarmiento y nos cuenta las difíciles condiciones de trabajo de unos mineros de una mina de sal entonces es bien interesante porque esta película ya se acerca al conflicto social se acerca a estudiar un poco esas dificultades de las poblaciones y los distintos intereses que tienen estos mineros digamos que van a enfrentarse a una tragedia en esta mina y digamos que va a desencadenar un poco la historia una película además con una apuesta fotográfica muy interesante para la época que el cine nacional tenía unas dificultades enormes técnicas en esa época y esta película es sobresaliente también en ese sentido pero sobre todo que empieza a mirar a poblaciones que antes en el cine nacional no se veían desde el cine de ficción de hecho las poblaciones que más se veían eran las clases las altas clases era lo que más se solía ver en el cine nacional de ficción aunque hemos visto que lo que más ha resultado alrededor del tema del conflicto es en el documental y esto se va a mantener mucho tiempo pero el milagro de la sal por eso digamos que es una película sobresaliente por el contexto en el que se da lo difícil que era hacerse en ese momento y por acercarse al conflicto social del país que venía invisible acá entramos entonces ya a un tercer momento tuvimos la prima mitad del siglo XX con los pioneros del cine nacional tuvimos este periodo intermedio que fue como un bache el bogotazo y los 50 y acá vamos a entrar los 60 y los 70 he decidido agruparlos digamos como en un solo momento y esto tiene digamos como unas características muy particulares por un lado tenemos todas las consecuencias de lo que viene de la violencia todo lo que fue el bogotazo hacia acá todo lo que eso desencadenó eso va a estar muy fuerte digamos presente en esta época tenemos la influencia de la revolución cubana que está a la vueltica de la esquina acaba de pasar la revolución cubana y eso va a influir en toda Latinoamérica y influir mucho en el cine latinoamericano tenemos estamos además en el marco de la guerra fría tenemos dos grandes polos en el mundo que están compitiendo por el poder mundial y en el país tenemos la emergencia de todos estos grupos armados revolucionarios esta nueva oleada de grupos revolucionarios ya habíamos visto las guerrillas liberales de los llanos pero acá es donde van a empezar a surgir grupos como las FARC grupos como el ELN entre otros grupos que conocemos eso digamos como en un contexto social en cuanto al contexto cinematográfico hay una tremenda influencia del neorrealismo italiano que fue un movimiento de posguerra después de la guerra mundial en Italia que tiende a contar historias realistas personajes reales el uso de actores naturales grabar en locaciones reales y hacer denuncia social o contar historias con un enfoque social fuerte ese va a ser una influencia tremenda también la influencia de la nueva ola francesa que le da una frescura digamos al cine en ese momento que introduce ya con todo el poder el tema del cine de autor y en Latinoamérica en particular a la luz de todo esto digamos cobijado por todo esto el surgimiento de lo que vamos a conocer como el nuevo cine latinoamericano acá Colombia va a insertarse en ese movimiento de hecho uno de los directores que vamos a ver es uno de los fundadores del nuevo cine latinoamericano entonces todo esto va a ser contexto de lo que va a suceder en los sesentas y en los setentas en el cine nacional además de esto algo que influyó en todo el mundo la llegada de equipos más accesibles equipos más económicos y más fáciles de trabajar y un importante también un detalle muy importante y es que hay cada vez más profesionalización de los realizadores todo esto va a influir mucho porque en este momento de lo que hemos venido viendo una pobreza digamos y unas grandes dificultades en el cine nacional vamos a pasar a una gran revolución por lo menos hasta cierto punto vamos a tener un gran cambio un gran giro en el cine nacional y en la manera en que aborta el conflicto que es lo que nos interesa el día de hoy entonces por un lado la crítica política se me fue a hilado disculpen ustedes la crítica política el análisis político y la militancia política desde el señor Carlos Álvarez el señor Carlos Álvarez es fundamental él es uno de los fundadores del movimiento del nuevo cine latinoamericano él es uno de los fundadores de hecho de la escuela de cine en la universidad nacional y estuvo también en Cuba en todo el proceso cinematográfico en Cuba y él tiene un trabajo del documental tremendamente interesante digamos muy frentero en términos políticos va a ser una crítica política tremenda con todo el contexto ideológico que se está moviendo en la época toda la la lectura del marxismo que llega a latinoamérica todo este surgimiento de guerra todo ese contexto que vimos va a estar muy presente en las películas de él y tenemos películas que son documentales como los hijos del subdesarrollo que es una crítica aferra al tema del imperialismo y como digamos Estados Unidos tiene ejerce esta influencia en latinoamérica y el documental que es la democracia entre otros trabajos por supuesto pero estos dos son los que yo resalto que es la democracia que también es un fuerte cuestionamiento a la manera en la que funciona la democracia en nuestro país en particular en ese momento entonces son trabajos casi que pedagógicos para explicarle al público desde la perspectiva de Carlos Álvarez cómo funcionan las cosas desde una perspectiva de lo que es el imperialismo y de lo que es la crítica a la democracia trabajo fundamental que abordó en específico el conflicto social hablamos acá en específico del conflicto social como ya lo habíamos visto al principio otro director muy importante de esta época Ciro Durán que también se va a entrar en el tema del conflicto social acá ya estamos en conflicto armado pero estos estos trabajos del cine nacional se están acercando al tema del conflicto social y hay razones para entender digamos por qué se hace en este tiempo no había una estigmatización tan fuerte a las guerrillas aunque obviamente desde el principio la hubo pero digamos que había una afinidad mucho más cercana entre el mundo de las artes y la academia a estos grupos subversivos se sentía que había mayor justificación para lo que hacía entonces acá todavía están más centrados en la denuncia social y en mostrar el conflicto tenemos dos trabajos que son sobresalientes de Ciro Durán por un lado Gamín Gamín es fundamental es un trabajo además que me parece muy interesante porque si bien se asoma a tener digamos como ciertos tintes de porno miseria que ya hablaremos de eso ahorita Gamín muestra la problemática tan enorme que había con la infancia en ese momento la infancia colombiana que ya empieza uno a ver pues digamos estos niños que habitan las calles digamos en unas condiciones sociales pues terribles tremendas sin garantías de derechos para nada me parece interesante además porque uno puede hacer una trazabilidad de los trabajos de los bidoméricos no lo vimos a profundidad pero los trabajos de los bidoménicos si uno mira cuadro a cuadro los trabajos de los bidoménicos y algunos trabajos de los asedores son los bidoménicos vamos a encontrar el origen de los gamines esos primeros gamines o chinos que también llamaban eran dos conceptos que se usaban para hablar de estos niños de la calle estos niños vagabundos y se alcanzan a ver todavía con mucha inocencia eran niños muy traviesos que se la pasaban en la calle acá lo que vemos en la película de Durán Gamín de Articano recuerdo el año pero en particular en esta película vemos una degradación de la infancia tremenda vemos hasta donde llegaba ya en este momento están oliendo cocinol otra serie de cosas unas denuncias muy fuertes del estado en el que está la infancia y también la guerra del centavo que tiene que ver también con conflictos sociales tenemos por un lado la infancia y por otro lado tenemos el gremio de los transportadores y como digamos en las pésimas condiciones del transporte y además de trabajo esta gente por ganarse cualquier peso lo que genera es un caos en el tráfico que muchas veces termina también incluso afectando la vida de los peatones una falta de cultura es impresionante además ver este documental también en términos de leer como por lo menos en Bogotá el transporte nunca ha sido bueno entonces bien interesante verlo también desde esa perspectiva pero en cuanto a conflicto social si hay esta denuncia digamos de lo que es eso que se llamó la guerra del centavo que era una forma en la que se denominaba esa competencia entre los transportadores para poder tener un pasajero más por ejemplo en unas pésimas condiciones entonces tenemos el trabajo de Ciro Durán que vamos a ver que no se queda solo en esto acá lo estamos viendo desde el documental otro otro elemento muy importante ya en los 70's es el grupo de Cali quizás algunos de ustedes lo conozcan el grupo de Cali sobre todo digamos promovido en principio por Andrés Caicedo que después se quita la vida pero que va a continuar especialmente Luis Ospina y Carlos Mayolo aunque no son los únicos hay dos documentales que resalto de ellos por un lado Oiga Bea que hace un contraste en el marco de los Juegos Panamericanos que se desarrollaron en los 70's en Cali hace un contraste de lo que está adentro de los Juegos Panamericanos y lo que está afuera la población que se quedó afuera porque toda la ciudad de Cali va a pagar un crecimiento tremendo con los Juegos Panamericanos y invierte un montón de dinero pero oculta todo su conflicto social y hablábamos del tema del ocultamiento del conflicto social van a ocultar todo eso y van a mostrar la cara más bonita al exterior un poco como lo que está pasando ahorita con la discusión el debate que hay con la Copa América ahorita bueno yo no soy muy fan del fútbol pero esto que está pasando con el fútbol acá en nuestro país que en medio del conflicto que tenemos social se quiera poner fútbol un poco eso estaba pasando allí entonces Luis Ospinecano mayores se ubican desde afuera del estadio se ubican con la gente y muestran ese otro lado una forma de abordar el conflicto social pero además hay algo interesantísimo en ellos y es el documental Agarrando Pueblo porque en esta época en el cine nacional sobre todo con el tema del sobreprecio un estímulo que se da para hacer cortometrajes y documentales especialmente empieza a surgir un gran interés de muchos directores por realizar documentales que muestren lo peor del país les decía Jordi Cas Gamín tiene un poquito de eso podemos sentir un poco eso que el grupo de Cali llamó la pornomiseria y esta de la pornomiseria ellos lo hablaban de ese cine que se aprovecha de la miseria de la gente para ir a ganar premios en el exterior para ganar taquilla para ser reconocidos sin ningún interés de que la vida de la gente realmente cambie solo aprovechándose eso agarrando pueblo en este momento se puede ver en youtube oiga vea no habría que ahí en ese caso digamos que donde seguro que se puede encontrar es en patrimonio fílmico y probablemente en la cinemática distrital muchos de estos documentales que no están accesibles también habría que revisar en la página de Luis Ospina sé que varios de estos documentales estaban en retina latina pero creo que ahorita no están disponibles en el país pero sobre todo en estos sitios es seguro que se pueden encontrar pero agarrando pueblo se puede ver en internet y estos que veíamos acá Gamín y la guerra del sentado se pueden ver también en youtube el tema de la vendedora de rosas es un debate ese es un debate pero todavía no hemos llegado ahí es un debate complejo la vendedora de rosas hay argumentos de lado y lado ya lo veremos pero entonces agarrando pueblo es una crítica precisamente a este tipo de cine y es el primer falso documental latinoamericano ni siquiera colombiano sino latinoamericano ellos están muy interesados en pensarse el lenguaje cinematográfico entonces esto también digamos que es muy importante clave en la historia del cine nacional el juego con el lenguaje del cine entonces en ese sentido agarrando pueblo es un hito por la crítica que le hace al cine nacional propiamente es una forma de abordar el conflicto social pero criticando la manera en que el cine lo aborda es una cosa tremendamente interesante tenemos allí ese digamos ese hito y por supuesto la persona que yo más quiero y más admiro y más amo del cine nacional mi gran mi gran admiración mi gran amor de la vida la señora Marta Rodríguez que digamos en la revisión en todo lo que vamos a hablar lo que hemos hablado hoy es probablemente la directora uy bueno yo me voy a quedar sin cámara yo les voy a pedir disculpas pero me voy a quedar sin cámara porque mi celular se va a descargar entonces me va a tocar quedarme sin cámara pero acá sigo no se preocupen bueno les decía entonces Marta Rodríguez digamos que es probablemente la directora que más en serio se ha tomado el tema de abordar el conflicto social y el conflicto armado del país y esta es una mujer que entra precisamente a hacer su trabajo en los 70's arranca con Chircales que es probablemente uno de los documentales más importantes en la historia del cine nacional Chircales un documental que muestra denuncia la vida de las familias que trabajan en las ladrilleras en un momento en el que la ciudad de Bogotá está creciendo enormemente después de los 50's empieza a crecer Bogotá un montón y hay una demanda enorme de ladrillo entonces Bogotá está creciendo sobre estas fábricas de ladrillos en donde trabajan familias enteras en condiciones tremendamente malas o sea sin nada de derechos laborales familias enteras trabajando desde los niños más niños hasta el más mayor entonces Marta Rodríguez que tiene una relación muy especial con Camilo Torres quien era su mentor su docente y la lleva a ella a estos lugares y le da a conocer estas realidades hace este documental de denuncia que pues es tremenda y esto es todo un abordaje al cine social y al conflicto social del país a pensarse el conflicto social pero ella va a seguir en un trabajo enorme que se extiende hasta hoy en día ella sigue haciendo cine es una lástima que el público el gran público no la conozca y debe conocerla con trabajos como por ejemplo Campesinos ella se va a visibilizar toda la lucha campesina y acá estamos viendo el movimiento social campesino reflejado del todo por primera vez en el cine nacional documentales como Nuestra Voz de Tierra Memoria y Futuro también se va a trabajar con los indígenas del Cauca y allá va a empezar un proceso además tremendísimo que se extiende hasta el día de hoy también en la visibilización de lo que es la recuperación de la madre tierra todos estos temas de la recuperación de tierra va a ser trascendental en el trabajo de Marta Rodríguez hay muchísimos más trabajos que ella realiza pero esto por destacar algunos y su más reciente trabajo o bueno uno de sus más recientes trabajos en la sinfónica de los Andes eso es como para que veamos que ya sigue en el ejercicio la sinfónica de los Andes es un trabajo bellísimo que habla de las víctimas los niños víctimas del conflicto armado en el Cauca por todos los actores ya no tiene sesgo acá de ningún tipo ella ha denunciado a todos los actores del conflicto y eso también es digamos tremendamente valiente y admirable de ella entonces es destacable yo hago una claridad acá y es que todo lo que vamos a seguir en toda la presentación todo lo que sigue Marga Rodríguez va a seguir trabajando como les digo ella sigue trabajando hasta hoy en día desde el 72 con Chircales hasta hoy en día sigue haciendo documental y por eso creo que la figura clave en esta presentación digamos que es central no la voy a estar mencionando tanto en las siguientes diapositivas pero tengamos en cuenta que ella va a estar presente en todas las épocas posteriores bien eso por ese lado y desde el cine de ficción en esta época los 60s y los 70s hay tres películas que son bien interesantes que nos permitan acercarnos tanto al conflicto social pero sobre todo al conflicto armado acá empieza a haber un interés del cine de ficción en abordar el conflicto armado y es por un lado Ciro Durán que ya lo habíamos visto en el documental con Gamín y con La Guerra del Centavo él va a sacar una película interesantísima que se llama Aquileo Venganza que es la historia de un bandolero de un rebelde en el marco de todo esto que habíamos hablado pues este surgimiento de estas guerrillas y estos bandoleros que además fueron un periodo histórico colombiano también tremendamente interesante y muy olvidado el tema de los bandoleros y el surgimiento de esas primeras guerrillas acá tenemos Aquileo Venganza de Ciro Durán que empieza a abordar el conflicto bélico el conflicto armado en esta película que es única y que se puede ver en Youtube sé que por ahí está aunque no está en muy buena calidad otra película que aborda también el conflicto armado pero de una forma muy interesante perdón que acá me salté es El Río de las Tumbas El Río de las Tumbas es una película de Julio Luzardo que es también muy interesante porque va a ser yo siento que de alguna manera esta película marca una tendencia que se va a extender hasta el día de hoy en el cine nacional es una película que se enfoca en un pueblo no en la ciudad para ver cómo empieza este conflicto a ir llegando al pueblo entonces en este pueblo que está al lado de un río empiezan a aparecer cadáveres en el río y es como de alguna manera la llegada del conflicto armado a ese pueblo es bien interesante si se ve desde esta perspectiva además que cada personaje también del pueblo de alguna manera es una metáfora de algunos actores de lo que es digamos el panorama nacional el alcalde por ejemplo que representa al sector político el cura que representa al sector religioso entre otros personajes que digamos va a ser un análisis también social bien interesante de lo que pasa en el país entonces El Río de las Tumbas es tremenda película que yo creo que es clave en esta historia porque tiene digamos esa doble mirada tanto el conflicto social como el conflicto armado y Raíces de Piedra que es del español José María Arzuaga José María Arzuaga fue un director español que llegó a trabajar a Colombia y le encantó Colombia y acá se quedó haciendo cine y por esa razón digamos que las películas de él son consideradas cine nacional además que son producción nacional y aunque él tiene varias películas especialmente Raíces de Piedra es una película que aborda el conflicto social del país además que en Raíces de Piedra en las demás películas lo vamos a ver también pero en Raíces de Piedra es tremendamente evidente la influencia del neorrealismo italiano acá vemos mucho la influencia de ese movimiento que habíamos hablado hace un rato porque se enfoca mucho en mostrar estas poblaciones marginadas y es también una historia de una familia que trabaja también en un chircal en una fábrica de ladrillos de la época entonces acá vemos que esto vean que esto de los chircal estuvo una una importancia tremenda porque estamos viendo que se trabajó desde el documental y también desde la ficción acá lo tenemos digamos esta denuncia pero más en la historia de una familia y las condiciones miserables en las que trabajaban para fabricar ladrillos en medio del crecimiento de la ciudad esta película además es interesante también porque uno ve el contraste constantemente entre la gran ciudad vean estos planos por ejemplo iniciales la gran ciudad el estadio los carros las grandes avenidas y estos barrios marginales casi rurales donde están estas familias marginadas pues fabricando ladrillos para la ciudad entonces ahí está Raíces de piedra de José María Arzuaga otra película que aborda el conflicto social del país y cada vez vamos viendo que esto se va como afinando cada vez más acá entramos ya a lo que sería un cuarto momento que serán las últimas décadas del siglo XX estamos hablando de los ochentas y los noventas digamos que decidí agrupar estas dos décadas porque tienen algunos elementos en común aunque se diferencian a finales de los años setenta aparece una apuesta del estado por fortalecer el cine nacional que es Focine Focine es una institución que fundamentalmente lo que hace es prestar dinero a los productores para hacer películas pero es una apuesta mal hecha digamos que está hecha en el marco de la llegada del neoliberalismo al país esto también es un contexto importante la llegada del neoliberalismo al país que empieza a aparecer a finales de los setentas y que en los setentas se empieza a consolidar obviamente sigue el tema de las guerrillas acá pero aparece Focine digamos que logró incentivar muchísimo la producción de cine nacional a comparación de lo de antes pero no fue una propuesta sostenible entonces ¿qué pasa? a finales de los noventas Focine va a desaparecer por falta de sostenibilidad no puede no está bien planteado el modelo porque además digamos hay muchas no solo falta plata para hacer películas en Colombia sino faltan muchas otras paticas como unas buenas condiciones de exhibición una buena formación de públicos entre otros elementos que hace que Focine definitivamente sea algo insostenible y un proyecto casi suicida sin embargo se produjeron más de 30 largometrajes por no hablar de cortometrajes y si bien no todos trabajan en el tema del conflicto tenemos algunos ejemplos muy sobresalientes de esta época en un momento que además los 80 y los 90 se empieza a volver el conflicto cada vez más fuerte ¿no? esto va como escalando cada vez más entonces ¿qué encontramos? en la era de Focine específicamente vamos a arrancar con una película que es una rareza que no se habla mucho de ella pero es muy importante y esta película curiosamente no fue financiada por Focine que es Canaguaro Canaguaro es una película que retoma este tema de las guerrillas liberales ¿no? y entonces nos va a hablar de estos míticos guerrilleros y bandoleros de los llanos pero desde la ficción ya no desde el documental habíamos visto estas imágenes de las desmovilizaciones de las guerrillas de los llanos pero en este caso Canaguaro nos lleva es a conocerlo desde una historia de ficción con obviamente esta es una película de Dunav Kuzmanich que realmente no es colombiano pero la producción es colombiana y entonces personajes como Guadalupe Salcedo van a aparecer acá con fuerza y nos van a contar esta historia por esta razón también es que obviamente es una película que no es conocida no es una película que fuera muy difundida porque de hecho hubo digamos como una fuerte censura a esta película pero es una película que nos permite acercarnos al conflicto armado desde perspectivas que no se suelen contar entonces Canaguaro es una película interesantísima de estos que son los ochenta y los noventas una película que yo adoro que me parece una de las películas como gusto personal acá lo digo como gusto personal una de las mejores películas de la historia colombiana sí Daniela vamos a hablar de Cóndores no encerrarlos todos los días efectivamente pero antes de eso vamos a hablar de Pisingaño una película de Leopoldo Pinson que me parece también muy importante porque también va a marcar un derrotero de hacia dónde va a ir parte del cine nacional esta es una película que va a iniciar en el campo pero que establece una relación campo ciudad de una niña que es víctima de la violencia en el campo y tiene que desplazarse a la ciudad además que nos muestra mucho lo que pasaba en los ochentas muchas niñas llegaron a trabajar de internas empleadas internas estas casas de clase media y alta en unas condiciones laborales muy precarias entonces nos aborda tanto el conflicto armado que nos lo muestra en el campo pero también nos muestra cómo ese conflicto armado llega a la ciudad y nos muestra la vida de estas personas que se desplazan a la ciudad y cómo es la vida de estas personas además en la mirada de una niña y nos muestra además la violencia ejercida sobre el cuerpo de una niña que es una película que realmente me parece hoy en día fundamental de conocer además con todo lo que ha venido pasando creo que es fundamental que sepamos que el cine colombiano efectivamente ha trabajado este tema creo que es de las películas fundamentales y poco conocidas del cine nacional y por supuesto cóndores no entierran todos los días como lo decía Daniela cóndores no entierran todos los días una película de Francisco Norden que en este caso es una película de época una reconstrucción histórica de las consecuencias del Bogotazo que se va a centrar en retratar la vida de los pájaros y en especial de aquel que le llamaban el cóndor los pájaros eran unos asesinos conservadores que se encargaban pues digamos de buscar y asesinar o amedrentar a los liberales todo el conflicto bipartidista y de alguna manera son como una especie de antecedentes del paramilitarismo entonces por supuesto cóndores no entierran todos los días es una película fundamental en este sentido estas tres películas que destacó yo de esta época de Focine de los ochentas se centran sobre todo en mostrar el conflicto armado aunque Pisingaña tiene algo de conflicto social pero esto es conflicto armado mientras que también va a aparecer sobre todo en los noventas unas películas que van a empezar a enfocarse más en el conflicto social de la ciudad porque hemos visto que tiende a hablarse un poco en estas anteriores de lo que pasa en las regiones en algunas regiones pero con películas como Rodrigo de No Futuro de Víctor Gaviria y La Estrategia del Caracol de Sergio Cabrera acá empezamos a ver los conflictos sociales que se dan en la ciudad además muchas veces de poblaciones que han llegado como lo digamos en Pisingaña y llegan desplazados del campo entonces estas películas nos dan una mirada no del conflicto armado directamente sino de las consecuencias del conflicto armado en la ciudad que detonan un conflicto social aunque en el caso de Rodrigo de No Futuro empezamos a ver todo el tema del sicariato también todo el tema del narcotráfico que va a ser una línea que también se va a empezar a desarrollar pero no es protagonista el narcotráfico en Rodrigo de No Futuro eso es fundamental tenerlo claro Rodrigo de No es una película sobre el narcotráfico se ve el contexto del narcotráfico porque es inevitable pero es una película sobre la juventud de Medellín en esta época tan dura entonces eso es fundamental entenderlo porque muchas veces el cine nacional ha padecido de unas estigmatizaciones que la verdad es que muchas veces no le merece entonces hay que tenerlo claro además que es una película insignia del rock y del punk específicamente en el país y la estrategia del caracol que tiene una particular idea muy interesante y es que es una película de carácter colectivo coral si bien trabaja el tema de una casa en particular nos muestra una organización barrial de la gente digamos de pueblo no organizado políticamente aunque hay algunos personajes que tienen perspectivas políticas pero es una organización espontánea de la gente para defender una propiedad colectiva no hay acá un protagonista como tal en la estrategia del caracol sino que es una película de carácter colectivo esto yo creo que en medio de muchas cosas hermosas que tiene la estrategia del caracol y que seguro muchos de ustedes la conocen que durante mucho tiempo ha sido considerada una de las mejores películas colombianas considero que este carácter colectivo de esta película es de las cosas más bellas que tiene y muestra una forma de organización social una forma de movimiento social que en esta época fue muy muy importante porque esto está basado en casos reales de desalojos que se hicieron en ese momento en la ciudad de Bogotá entonces vemos conflictos de las ciudades y destaco otras dos películas que no las logré meter como tal dentro de las películas del conflicto las películas del conflicto armado o las del social pero que tienen que ver por un lado desde el documental Camilo el cura guerrillero de Francisco Norden el mismo director de Condor en no enterran todos los días que es el primer documental que se hace que se hace sobre Camilo Torres un documental fundamental importantísimo que reconstruye la figura que fue Camilo más allá de su figura como guerrillero porque un poco quedó así quedó pintado como el guerrillero pero este documental permite ver todo lo otro que hizo Camilo Torres antes de ser guerrillero entrevistando además personajes de distintos tipos porque Camilo tenía contacto con muchísima gente no solo gente de la izquierda sino gente de todo tipo y se reconstruye el semblante de Camilo en este documental de una forma muy interesante también fue tremendamente polémico en su época eso fue todo un rollo sacar ese documental pero nos quedó para la historia y pues vale la pena mencionarlo no solo porque nos habla de un personaje que fue importante a nivel político y pues que terminó también el conflicto armado sino además porque en este documental logramos ver un poco de esa movilización social a la que perteneció Camilo porque acá lo que un poco empieza uno a ver es que empieza a perderse la representación del movimiento social en casos específicos lo vemos aparecer en la estrategia del caracol más desde lo barrial pero acá alcanzamos a ver eso y en María Cano también y acá hay otro tema interesante María Cano es la primera película dentro de todas estas que hemos visto que es dirigida por una mujer Camila Lobo Guerrero dirige María Cano que es una película de corte histórico ¿vean? recrea la vida de María Cano que fue una gran prócer digamos del comunismo del socialismo del país en la época de la guerra de las bananeras la denuncia de la guerra de las bananeras entonces fíjense que ese es un tema que no se había trabajado en el cine nacional y que es una película además que nos habla de una mujer y es una película dirigida por una mujer entonces en ese sentido María Cano es una película que es un hito dentro de este cine del que estamos hablando ¿no? de lo que es el conflicto social y armado de nuestro país en este caso con una perspectiva histórica fundamental ahí María Cano entonces tenemos esas dos adicionales de lo que fue la era Focine y la era también pos Focine porque con la estrategia de Caracol de hecho ahí digamos que Focine acaba y se acaba esa financiación de alguna manera esa fuente de financiación estatal que había entonces acá el cine nacional va a entrar a un problema enorme porque no vamos a tener de dónde sacar plata para hacer películas y va a empezar digamos como hacerse algunos experimentos de financiación privada de coproducción extranjera y se baja un montón la producción nacional pero en esta época también vamos a tener algunos temas muy interesantes a pesar que cae muchísimo la producción nacional y a pesar de que se hacen mucho menos películas de lo que se venían haciendo tenemos algunas películas tremendamente sobresalientes en lo que son los años 90 por un lado Confesión a Laura de Jaime Osorio que es una película de nuevo recreación histórica que si bien es como una historia de amor se da en el contexto del Bogotazo en pleno Bogotazo un vecino que tiene que digamos vive con su esposa y tiene que ir a llevarle un regalo a la vecina que vive al frente y queda atrapado allí porque empiezan todos los tiroteos empiezan los las personas que estaban en los techos ahorita que me fue el nombre del que estaban en los techos disparando y pues cualquiera podía caer muerto entonces él queda atrapado allí con esta mujer una película bastante intimista digamos que desarrolla mucho los personajes pero a pesar de que es bastante intimista hay todo un contexto de la época del Bogotazo que es también bien interesante porque no se había trabajado mucho ese tema hasta el momento la recreación histórica del momento exacto del Bogotazo pocas películas hay sobre eso por otro lado La Vendedora de Rosas sigue Víctor Gaviria acá trabajando el tema de el conflicto en las ciudades y La Vendedora de Rosas es una película en ese sentido también es un hito porque digamos que si bien Rodrigo de No Futuro ya había empezado a mostrar esa juventud de Medellín y además había llegado incluso a Canes había sido nominada a Canes La Vendedora de Rosas es un gran éxito a nivel incluso internacional y nos muestra toda una juventud absolutamente discriminada digamos que no solo discriminada marginalizada en el marco también un poco de el narcotráfico pero pues no de nuevo no es el protagonista acá el protagonismo de nuevo desde la juventud una juventud que ha sido abandonada estatalmente y que no tiene ningún futuro y que además socialmente también se destapó el tema del parlanche que tenían estas formas de hablar estos jóvenes de estos lugares un país que no se conocía y digamos que hay una discusión donde ya me preguntaban si La Vendedora de Rosas es por no miseria o no es complejo decirlo porque La Vendedora de Rosas lo que tiene es que es una película que tiene una fuerte influencia al neorealismo italiano y el neorealismo italiano trabaja historias sociales reales con personajes con actores naturales esta película realmente aborda ese tipo de tratamiento y es una película además que su elaboración no fue nada sencilla hay un trabajo detrás de la dirección de actores muy fuerte que hace Víctor Gaviria entonces es difícil decir que es por no miseria porque realmente el trabajo es muy profundo si bien en el visionado final nos puede dar esa impresión pero también es que es un relato necesario y acá hay una cuestión muy interesante es que si esta película no hubiera existido nosotros no hubiéramos sabido de esta juventud entonces la gente se queja de esta película que porque muestra una mala imagen del país pero pero pues es que nosotros mismos o se ignoraba también lo que dice Daniela nosotros mismos no sabíamos de esta vaina entonces de alguna manera tenía su importancia hablar de estos temas que además no se le prestaba atención y volvemos digamos al tema de Gamín y todo esto la pregunta digamos es un poco cuál es la intención de Víctor Gaviria al hacer estas películas y también un poco lo que pasa después con estos chicos porque ahí sí hay cuestionamientos estos chicos después de la película la mayoría fueron asesinados como que la película tampoco redundó tanto en sus vidas entonces ahí uno sí se preguntaría bueno y hasta qué punto les sirvió estar en esta película cuestionamientos que pueden entrar pero pues bueno ahí quedan las preguntas abiertas la toma de la embajada de Ciro Durán también de esta época importantísima porque nos retrata el conflicto armado en este caso urbano del M-19 Ciro Durán que lo hemos visto ya varias veces también hemos visto desde el documental y ya lo hemos visto dos veces con la ficción director clave muy importante y nos muestra pues este momento en que el M-19 se tomó la embajada de República Dominicana es la embajada que ellos se tomaron y muestra todo cómo fue el papel de la chiquis ahí que es un personajazo pues digamos además todo obviamente basado en la historia real pues una película hito de mostrar el conflicto peru armado entonces vemos ahí como ese salto conflicto armado conflicto social Edipo Alcalde que es una película es una película de Jorge Alitriana que no trata directamente el conflicto pero tiene que ver digamos es un alcalde que está encargado de ir a tratar de hacer una negociación de bajar un conflicto pues con las guerrillas en un pueblo donde es nombrado alcalde pero entra acá también una historia más de tipo personal de romance que le va a dificultar digamos toda su labor bastante por las propias relaciones que existen entre los personajes y su contexto entonces Edipo Alcalde toca el tema de alguna forma toca el tema y es una de las películas que se acerca al tema del conflicto en el cine nacional y La Virgen de los Sicarios que es una película que sí aborda cada vez más se acerca digamos al tema del narcotráfico pero especialmente pues desde el sicariato en Medellín basada en pues el libro homónimo de Fernando Vallejo y que es una película que pues muestra digamos las consecuencias del conflicto armado directamente en las ciudades o sea acá ya tenemos digamos que las complejidades del conflicto porque es en las ciudades pero no es conflicto social simplemente es un conflicto de tipo armado pero no es el conflicto armado de las guerrillas entonces vemos cómo se va extendiendo y se va generando cada vez más el conflicto y es una de estas películas que en los años 90 una época de nuevo de crisis del cine nacional se logran hacer estas producciones que son bastante interesantes y que se acercan a retratar el conflicto armado y social de nuestro país y bueno entramos a la última etapa de la que vamos a hablar hoy que es el nuevo milenio del 2000 hacia acá que ha pasado pues ha pasado un montón de cosas y acá es donde se nos va a dificultar ya vamos a hablar un poco para allá María Camila acá es donde se nos va a dificultar un poco porque hay muchísimas películas del 2000 y hacia acá entonces no las podemos nombrar todas me disculparán ustedes si no menciono su película favorita colombiana pero es difícil decirlas todas ¿por qué? bueno fundamentalmente porque lo que tenemos acá digamos este nuevo milenio se va a caracterizar por varias cosas primero aparece la ley de cine del 2003 la ley de cine después de más de 100 años aparece una ley de cine medianamente bien hecha que va a dar un gran impulso a la producción nacional que va a hacer que el cine no depende directamente simplemente del estado sino que tenga un recurso autónomo que va a empezar a aumentar la producción del cine nacional de forma vertiginosa pues digamos por lo menos la comparación de lo que se hacía antes además venimos de la crisis de los noventas por otro lado la revolución tecnológica de este nuevo milenio la llegada de nuevas tecnologías también va a facilitar un montón el acceso al cine y lo va a cualificar un montón y hay una mucha mayor profesionalización del sector eso es otra cosa también muy importante de esta época todo esto este gran crecimiento del cine nacional se da en el momento en el que para muchos es el momento más crudo del conflicto nacional que es entre los años noventa y dos mil donde específicamente el tema del narcotráfico y el paramilitarismo se va a volver supremamente agresivo supremamente violento y vamos a ver pues vamos a ser testigos de cosas absolutamente terribles terribles o sea de verdad esta época va a ser tan terriblemente sangrienta tan traumática en la historia de nuestro país que todo esto digamos que esa época tan dura de la historia de nuestro país en conjunto con unas nuevas posibilidades desde el cine nacional va a hacer que haya una explosión de relatos del cine nacional y haya el que ha sido probablemente el momento más interesante de nuestro cine nacional aparecen películas de todo el país de distintos sectores aparecen distintas voces aparecen distintas apuestas y esto va a ser muy interesante entonces por eso digamos que vamos a ver tan solo algunos ejemplos pero por supuesto muchos muchísimos se nos van a quedar por fuera ¿listo? entonces voy voy a tratar de explicarles un poco cómo dividir esto para darles cierta clasificación que nos permita entenderlo mejor por un lado tenemos un momentico que me perdió ahora acá la presentación por un lado tenemos la memoria digamos en el documental es uno de los enfoques que va a tener del 2000 hacia acá el cine nacional el documental aparece como una necesidad de construcción de memoria y es que con todas las tragedias que habían venido sucediendo digamos que va a empezar a emerger el concepto de víctima con mucha fuerza en la discusión nacional la víctima que antes era invisible desconocida que no aparecía en la discusión política de nuestro conflicto aparece con mucha fuerza y entonces aparece también la necesidad de hacer memoria sobre el conflicto y hacer memoria en unas condiciones muy particulares para el caso colombiano porque en otros países digamos la memoria es un tema que se ha trabajado mucho en el mundo y específicamente en Latinoamérica que hemos vivido tantas dictaduras pero en otros casos los procesos de memoria se hacen cuando el conflicto ya ha terminado por ejemplo cuando una dictadura ya ha terminado sin embargo en el caso de Colombia tenemos una particularidad es que tenemos que hacer memoria sin que el conflicto haya terminado entonces el documental en ese sentido va a ser clave en términos de restitución simbólica en términos de darle a conocer al país lo que ha pasado en términos de esclarecer el conflicto en términos de reflexionar sobre lo que nos ha pasado y hay acá muchos trabajos interesantes pero destaco en especial Ceseó la horrible noche de Ricardo Restrepo que es un documental de ensayo tremendo que nos muestra el bogotazo desde una mirada familiar de una forma magistral realmente es un corto documental realmente no dura mucho dura como media hora pero es una cosa que uno lo ve si ustedes no lo han visto véanlo y van a ver que se quedan con la boca abierta tremendo documental el baile rojo por supuesto es un documental que el baile rojo memoria de los silenciados es un documental que ha sido muy silenciado además porque cuenta todo lo que fue el exterminio de la UP cuando se estaban haciendo las negociaciones de paz en los ochentas con las FARC y que la UP digamos se constituye como partido político para recibir a las FARC y empieza este exterminio de un partido político que fue una cosa pues digamos realmente pues escabrosa fue una cosa escabrosa porque pues digamos estamos hablando de miles de personas que fueron asesinadas desaparecidas entonces el baile rojo digamos que hace memoria de todo eso que es una discusión que le hace mucha falta al país y hay que destacar el baile rojo como el documental que pues trae ese trabajo de memoria obviamente acá el tema del centro nacional de memoria histórica que aparece en este contexto va a ser fundamental y allí hay que destacar el documental no hubo tiempo para la tristeza que quizás algunos de ustedes lo conozcan es un documental que trabaja el tema de la memoria de las víctimas aunque desde una perspectiva institucional esto en el marco del proceso de paz porque bueno además de todo en este nuevo milenio tenemos proceso de paz y esto va a ser clave y lo vamos a ver pero digamos el trabajo del centro nacional de memoria histórica tiene un papel clave en la reconstrucción de la memoria y este no es el único documental es como el más famoso pero si ustedes visitan la página del centro nacional de memoria histórica van a encontrar un montón de documentales que hacen memoria de la manera en que el conflicto ha afectado a las víctimas en distintas regiones entonces estos documentales trabajan mucho el tema del conflicto armado pero desde una perspectiva de la víctima y desde una perspectiva de la memoria también por supuesto testigos de un etnocidio de Marta Rodríguez habíamos visto habíamos hablado de Marta Rodríguez ah no están viendo regálenme un momento ahí está listo ahora si están viendo qué pena no estaba mostrando nada entonces les decía es que acá tengo un montón de ventanitas abiertas y me hago hola entonces les decía Marta Rodríguez como les decía sigue haciendo un gran trabajo en esta década digamos acá testigos de un etnocidio que es toda la memoria de los pueblos indígenas también y de toda su lucha y de la desaparición étnica a la que han sido sometidos por parte de distintos agentes de la guerra y acá yo metí esto puede ser un poco polémico pero acá yo metí un tigre de papel que es un documental de Luis Ospina que digamos lo que les digo puede ser un poco polémico porque no habla directamente del conflicto es un falso documental sobre un personaje que realmente no existe es un personaje ficticio un artista supuestamente pionero del collage pero que es lo que sucede con este documental que cuenta digamos la historia a partir de la búsqueda de este personaje la reconstrucción de este personaje cuenta la historia del conflicto colombiano a través de todos los 50's y no solo eso sino que además hay una visibilización acá muy interesante de los movimientos sociales en todas estas décadas que insisto es algo que pues ha hecho mucho falta en el cine nacional entonces acá digamos que asoma la excusa es un personaje ficticio la excusa como ya habíamos visto en Agarrando Pueblo de nuevo es jugar con el lenguaje del cine pero esa excusa permite hablar de la historia del conflicto social y armado nacional entonces ahí tenemos eso digamos como una perspectiva la memoria en el documental otra cosa que se ha trabajado bastante también la paz y la reconciliación como yo les decía una de las cosas que son claves en este nuevo milenio pues es digamos el tratado de paz con las FARC específicamente y esto va a detonar una serie de documentales que van a abordar el tema de la paz desde distintas perspectivas esto está relacionado con lo que vimos ahorita por supuesto tiene toda la relación del mundo con el tema de la memoria pero estos documentales están más enfocados directamente en el tema de la paz y la negociación documentales como Ciro y yo por ejemplo que nos habla digamos de la víctima de nuevo pero pues en perspectiva de cómo es el perdón y cómo es el tema del olvido documentales como la mujer de los siete nombres que nos habla de una mujer guerrillera desmovilizada el silencio de los fusiles que nos habla de cómo es la perspectiva de las guerrillas con este tema del tratado de paz la negociación que fue un documental que digamos que en su momento tuvo mucha mucha resonancia porque recordarán ustedes el señor Álvaro Uribe intentó intentó censurar este documental y eso por el contrario pues le salió como un poco el tiro por la culeta porque lo que hizo fue como darle mucha más visibilidad al documental y este documental lo muestra digamos un poco las dificultades que tuvo el proceso de paz para llegar a ser documentales territoriales yo tengo que ahí meter mi cuña personal disculparán ustedes pero en el municipio de Soacha nosotros en este contexto en un contexto más regional hicimos el documental Rodando Paz porque queríamos darle una lectura a todo esto del tema de la paz pero desde lo regional porque no nos sentíamos de alguna manera recogidos en estas negociaciones como municipio de Soacha entonces con el colectivo Soacha imagínense hicimos este documental que tiene una mirada local regional desde el municipio de Soacha y documentales más recientes bueno un asunto de tierras que precisamente discute todo el tema de lo que es la recuperación de tierras la reasignación lo que ha sido ese robo de tierras y todos los conflictos que ha traído y el más reciente que es este que se llama La Paz que es un documental de Tomás Pinzón Lucena del año pasado y que pues precisamente también aborda cómo fue esta negociación entonces fíjense que hay una serie de documentales desde el documental hay una serie de trabajos que van a abordar bastante este tema tenemos otra perspectiva el conflicto armado y social en el cine de ficción entonces vamos a ver cómo se retrata todo esto del cine de ficción vamos a encontrar por un lado digamos como dos grandes vertientes unas películas que van a trabajar sobre todo el conflicto desde las regiones un poco como lo que veíamos desde el río de las tumbas cómo se da el conflicto en las regiones porque hay una necesidad de que en las ciudades sepamos qué es lo que está pasando en las regiones porque parece que lo desconocemos o lo ignoramos entonces películas como Todos tus muertos películas como La cirga películas como Violencia Violencia es una película increíblemente dura tremendamente cruda que nos muestra el conflicto muy de frente o películas tan tiernas bellísimas como Jardín de Amapolas una película pastusa que nos muestra el conflicto desde la mirada infantil así como Los colores de la montaña también una película que nos muestra el conflicto armado desde la perspectiva infantil desde la perspectiva de la infancia son dos películas que llaman mucho la atención PBC1 que es durísima y además una apuesta cinematográfica tremenda de Espírus Espírus Estatolópolus que es un todo un plano secuencia es el caso de esta mujer que le pusieron un collar bomba y toda la película está narrada toda en plano secuencia un caso excepcional del cine colombiano buenísima durísima además de ver muy difícil de ver una muy buena elección de dirección y películas como El vuelco en cangrejo que si bien no tienen una relación directa con el conflicto armado si se alcanza a sentir el colectazo del conflicto de tierras en las regiones y ese abandono estatal al que están sometidas estas regiones eso por un lado tenemos por otro lado el conflicto social y armado en las ciudades y acá yo les recuerdo a Pisingaña que Pisingaña nos mostraba como esta niña llegaba a la ciudad pues esto se va a volver toda una línea de desarrollo en el cine nacional películas como La Primera Noche que nos muestra precisamente la primera noche de una pareja desplazada que llega a Bogotá con su bebé películas como La Sombra del Caminante de Ciro Guerra que da una mirada absolutamente distinta a cómo mostrar el conflicto a través de la memoria a través de la amistad de dos personajes entonces es una película muy íntima que nos muestra los coletazos del conflicto pero en la ciudad películas como La Playa de C que nos muestra digamos estas poblaciones que llegan a la ciudad y les es tan difícil desenvolverse en la ciudad después de llegar de experiencias traumáticas del conflicto y películas que tienen que ver directamente con el conflicto en las ciudades películas como Matar a Jesús por ejemplo de una chica que quiere vengar la muerte de su padre conoce al asesino de su padre y lo quiere vengar pero va a encontrar la historia detrás del asesino esto tiene que ver también con lo que hablábamos de paz y reconciliación pero desde el cine de ficción una película tremenda Apocalipsur que nos muestra el conflicto urbano social las diferencias sociales el abandono estatal Yo Soy Otro que digamos es una película bastante extraña digamos más de tipo de suspenso y un poco con ciertos visos de ciencia ficción casi yo diría que nos pone a reflexionar de una forma casi que filosófica sobre el conflicto pero desde un personaje urbano que puede ser tanto guerrillero como paramilitar como soldado como cualquier cosa porque yo podría ser cualquiera de estos actores un planteamiento bien interesante de esta película películas como Siempre Viva que desde la ficción retoma el tema de la toma del Palacio de Justicia Mateo también vuelve el tema de la paz y la reconciliación un joven que está metido en este tema del conflicto en estos grupos armados pero que al meterse infiltrado en un grupo de teatro encuentra una opción de vida que nunca había visto y entonces va a sentir se va a sentir en un dilema ¿qué hago? ¿hago lo que me piden que haga de forma violenta o me entrego a esta nueva vida que encontré en el mundo del teatro? bellísima película y por ahí me la preguntaban Estrella del Sur que nos habla precisamente de todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales fundamental que son los coletazos fíjense ustedes del conflicto armado que está tan caliente en las ciudades como nos va tocando acá en la ciudad y películas como La Sociedad del Semáforo que es digamos una película que no habla directamente del conflicto armado pero lo toca y que si no demuestra las desigualdades en equidades sociales en las ciudades que por supuesto tiene que ver con el conflicto social por otro lado acá hay una cosa interesante los movimientos sociales las comunidades y la apropiación del audiovisual con el surgimiento con la emergencia de nuevas tecnologías cada vez más económicas el acceso a nuevas tecnologías va a aparecer una tendencia de las comunidades y de los movimientos sociales a representarse en el audiovisual ya esto no es solamente cine es audiovisual y es fundamental porque lo que pasa es que las comunidades de los movimientos sociales no se han visto representados en el gran cine salvo con todas excepciones sobre todo desde el documental entonces ahí es donde uno empieza a encontrar ejercicios como el tejido de comunicación desde los indígenas la comunicación indígena que viene trabajándose gracias precisamente a trabajos que hizo Marta Rodríguez en los 80 de transferencia de medios se empieza a fortalecer el tema de comunicaciones indígenas desde el audiovisual y hay todo un ejercicio allí ejercicios como el colectivo de comunicaciones de Montes de María un lugar línea 21 se llaman ellos un lugar que ha sufrido muchísimo el conflicto y que la comunidad cogen ellos mismos las cámaras para hablar de sus historias y por supuesto el ojo al zancocho que es probablemente la muestra más grande y más importante del cine comunitario en nuestro país en Latinoamérica y probablemente yo diría en el mundo el ojo al zancocho en Ciudad Bolívar que es fundamental unos procesos de enseñanza audiovisual y de fuerte tejido social entonces la comunidad cogiendo las cámaras y también documentales que muestran los movimientos sociales movimientos sociales como 970 que denunció en su momento las dificultades de los campesinos frente a las prohibiciones del tema de las semillas sur de la universidad que ahí también me hago yo la publicidad disculparán ustedes pero fue el documental con el que visibilizamos la lucha estudiantil específicamente en el tiempo de lo de la mano y la reforma de la ley 30 pero hablamos de la historia del movimiento estudiantil allí y por supuesto la película Sumerse más reciente de Victoria Solano que nos habla de toda la protección del agua por parte de los campesinos entonces los movimientos sociales están presentes ahí en gran parte porque las tecnologías así lo han permitido una mayor facilidad de acceso a las tecnologías bueno para ir entonces cerrando quiero como un poco resumir lo que hemos visto hasta el momento hay unos enfoques por periodos en los orígenes vemos que estamos muy en el marco de la guerra de los mil días y ahí este bipartidismo es muy fuerte en esta época entonces se ve sobre todo digamos movimientos sociales con un enfoque bipartidista de la violencia al periodo del Bogotazo pues no hablamos mucho porque había una fuerte censura y muchas dificultades para hacer cine en los 60s y 70s una fuerte militancia política fuerte denuncia también de los conflictos sociales y las primeras apariciones directamente del conflicto armado en el cine nacional en los 80s y 90s vemos ya representaciones históricas del Bogotazo protagonistas ya del conflicto armado vemos historias que se centran en personajes del conflicto armado y también empezamos a ver la aparición de las historias del conflicto social urbano y en esta última época documentales enfocados a la memoria paz y la reconciliación el conflicto armado en las regiones en el cine de ficción el desplazamiento del conflicto armado a las ciudades y el conflicto social en las ciudades y la experiencia de los sujetos en el conflicto o sea acá digamos que es muy importante mirar las subjetividades en el marco del conflicto mirar la historia del desplazado mirar la historia del desmovilizado mirar la historia del campesino o sea la historia de vida personal el cine de ficción empieza a trabajarlo mucho porque es algo que permite digamos llegar de una manera más poderosa a su público entonces unas reflexiones finales con todo esto que yo planteo me parece que en general hay un enfoque del conflicto armado más en el cine de ficción el cine de ficción se ha enfocado mucho a mostrar el conflicto armado y el conflicto digamos el tema de la memoria se ha trabajado más desde el documental aunque hay excepciones en ambos casos pero es una tendencia que existe hay una predominancia de trabajar películas que trabajan individuos o sujetos pero en el cine de ficción no se trabaja tanto los colectivos y eso ha llevado a que hay una falta de representación de los movimientos sociales en el cine de ficción de nuevo hay algunas excepciones pero los movimientos sociales como tal se representan más desde el documental que desde la ficción y ahí hay un campo de exploración otra cosa importante los nuevos medios y las representaciones propias de los movimientos sociales gracias a los nuevos medios en estas últimas décadas los propios movimientos sociales los distintos sectores de la sociedad han tenido acceso al audiovisual para contar sus propias historias y una cosa interesante aún faltan miradas femeninas si bien recientemente han entrado mujeres a dirigir por ejemplo Matar a Jesús es dirigida por una mujer Mateo es dirigida por una mujer y vimos a María Cano y hay algunas otras excepciones realmente la mayor parte de las películas de ficción estoy en ficción porque en documental hay mucha más presencia femenina pero en el cine de ficción todavía falta muchísimo la mirada femenina que además es fundamental porque ha sido una de las miradas que más han sido víctimas del conflicto entonces es fundamental también contar con esa mirada femenina desde la dirección de ficción listo y pues eso era un poco acá algunas referencias no están todas realmente me pasó poner el total de referencias tenemos por ahí también las cuadernillos de cine colombiano tenemos por ahí el libro de Hernando Salcedo Silva por supuesto crónicas del cine colombiano en 1897-1950 las publicaciones también de la historia del cine colombiano de Primágenes Movimiento y estas que ustedes ven en pantalla y pues eso era un poco lo que les quería compartir fíjense usted un panorama muy largo muy amplio del cine nacional y de cómo ha sido trabajado el conflicto social y armado en nuestro cine nacional no sé si de pronto tienen preguntas dudas comentarios algo no les pareció se me olvidó alguna película dependiente estoy muy mal estoy muy loco cómo les pareció qué tal una rondita de preguntas por ahí a ver Andrés Felipe sí hola muchísimo gusto Andrés hola Andrés y no como para mencionar aquí por aquí la tenía nota en el momento en donde se está hablando del conflicto armado cómo se llevaron a cabo estas películas no no en el momento no en el momento en el que de pronto se habló como de o sea que se manejaba como en la ciudad sino cuando se hablaba en todo lo que era campos terrenos allá mi pregunta era que si en algún momento como que hubieron cómo decirlo cómo explicarlo si hubieron algún tipo como de de inconvenientes obviamente mayores o sea si alguien salió lesionado si de pronto fueron como como golpeados o acechados o acechados de pronto las personas que estaban haciendo las películas al ir haciendo este tipo de escenas sí bueno pues realmente anécdotas en la realización de las películas hay muchas yo no las conozco todas por supuesto porque yo no no estuve en la mayoría de hecho prácticamente ninguna yo me he dedicado sobre todo al documental pero lo que pasa es que digamos hay que entender un poco cómo se hacen las películas eso depende de de qué perspectiva lo veamos digamos en el cine de ficción obviamente usted para hacer un rodaje tranquilo usted tiene que elegir una locación en la que pueda rodar fácilmente sí entonces obviamente aunque las películas cuenten historias de lugares que están en conflicto normalmente donde se graba no está en conflicto porque no no se podría hacer la película es una película muy difícil no se puede si usted no tiene unas condiciones mínimas para hacerlo en el cine documental es otra cosa en el cine documental los documentalistas que han estado digamos registrando estos eventos y muchas veces han sido víctimas de amenazas han resultado en ocasiones lesionados porque es que el documental sí es inevitable usted está ahí en el lugar donde están ocurriendo las cosas en el momento en el que están ocurriendo las cosas entonces eso pues desde el documental sí ha pasado ah ok muchísimas gracias sí exactamente esa era mi pregunta al saber si y cómo lo habían como como salido adelante teniendo todo ese tipo como intervenciones muchísimas gracias señor alessandro listo andré muchas gracias por su pregunta quién más por ahí a ver me preguntan dónde podemos ver rodando paz está en youtube buscan rodando paz ahí está dice daniela compañeros creen que la película monos entraría en el cine de conflicto armado aunque sea ficción interesante yo diría que tiene que ver más con el conflicto social monos tiene que ver más con una mirada del conflicto social lo que pasa es que como lo vimos al principio tiene relación o sea no podemos separar del todo el conflicto social del conflicto armado pero siento que monos tiene más énfasis en el conflicto social que en el conflicto armado por ser este tema de la juventud en medio de de todo este contexto eso diría yo no sé si piensen ustedes distinto o les diga yo acá no tengo la razón yo solo estoy poniendo mi mirada John Edison pregunta dónde podría ver la de cóndores no entierran todos los días de nuevo pues ahí toca averiguar digamos que no estoy seguro si esa película está en RTBC creo que está en RTBC me parece mucho y ahí bueno ahí le están diciendo otros otros lugares donde está y también en Proimágenes en Movimiento todo se puede averiguar cómo acceder a esta película ¿listo? ¿alguien más por ahí? de pronto alguna pregunta alguna otra pregunta alguna otra comentario les recordamos por favor llenar el link de la asistencia ah bueno ahí veo manitas levantadas Ángela cuéntame hola Fu ¿cómo estás? hola ¿cómo a todo? qué gusto verte por acá ¿prose de mí? sí ven yo no sé si es que me tuve que desconectar en varias ocasiones yo no sé si tú comentaste el caso de la película golpe de estadio que es el la película donde juegan fútbol la guerrilla contra oye mira que no esa no la mencionamos esa hace parte de los noventas y es bien interesante me pasa que como yo les decía pues no meto todas las películas porque pues son muchísimas pero tienen razón es una película de la que debimos haber hablado porque es interesante ver el el papel que juega y el fútbol ¿no? como una forma de pronto de reconciliación y hay otra película que se llamaba La chica de la maleta rosada que creo que fue o sea no sé si la sacaron en el 2000 en sí no sé si es película es documento que tiene que ver con la época de Jorge de Jorge Elieza y Gaitán yo nunca la he podido encontrar de pronto estás hablando de la historia del baúl rosado exactamente sí pero en esa película no la metí porque esa película de hecho el contexto de esa película se da antes del bogotazo la historia es antes de que suceda el bogotazo y Gaitán está en campaña de hecho se ve en la dirección de arte y es bien interesante hay todo un análisis de allí muy chévere que se puede hacer de esa película de por qué se ubica antes del bogotazo por qué contar una historia de periodismo antes del bogotazo me parece maravilloso pero pues no me da como para meterlo en este análisis porque entraríamos en una discusión más profunda pero pues ahí está otra recomendada para todos la historia del baúl rosado por ahí nos dicen uno de los últimos docus de Señal Colombia que se llama La Fortaleza de Andrés Torres si la escuché por ahí la verdad no la he visto todavía me gustaría verla a ver qué tal está La Fortaleza anotemos todos ahí y bueno por ahí me dicen gracias la expectativa cumplida gracias me gustó mucho el espacio gracias gracias chévere bueno me alegra mucho me alegra mucho que les haya gustado quería compartirles un poco eso espero que nos hayamos llevado también otra vez como siempre conmigo una buena listica de películas para ver yo hay algunas de estas que les conté que no las he visto entonces estoy en el ejercicio también de verlas adelantar un poquito también del cine nacional pero que esto también nos sirva para varias cosas bien que no hablamos de narcotráfico voluntariamente del narcotráfico de lado aunque tiene que ver mucho tiene mucho que ver y hay películas que abordan el tema pero también que nos sirva por un lado para ver que el cine nacional es más de lo que nos pintan como siempre y que y que no todo es narcotráfico y que no todos esos temas tontos también no solo el humor tonto el cine nacional tiene un montón de propuestas muy interesantes entonces pero un poco de eso gracias un saludo para ti bueno paola muchas gracias andrés pregunta una pregunta para finalizar usted le gustaría dirigir una película en colombia y si es así sobre que se trataría claro ya quisiera ya quisiera de ficción porque digamos se trabajaba desde el documental desde ficción el año pasado hicimos un cortico ahí con muy pocos recursos un poco jugando a hacer cine de ficción pero me encantaría a mí me gusta mucho el tema de la infancia entonces me encanta de hecho tengo por ahí una idea de guión un guión en desarrollo de un niño bueno no sé qué tanto le metería el tema del conflicto habría que ver pero pues vivo tan ocupado en tantas cosas que todavía no he desarrollado ese guión y esperemos que algún día pueda hacer una película de ficción me encantaría ah ok pero que si era justamente para eso para saber más o menos su merced como que qué puntos tenía como para llevar a cabo una película y pues ya sabiendo pues resaltar que acá hay como suficientes actores por si quieren excelente listo Karen mira yo voy a descargar la grabación porque igual me gustaría que quedara como registro de esto entonces tengo la grabación espero poderla subir digamos en algún lugar a donde podamos tener acceso de pronto en mi canal lo suba pregunta que hubo Guique Marta Rodríguez fue profesora suya no ya hubiera querido yo ya hubiera querido yo que Marta Rodríguez me hubiera dado clase no hubiera vuelto loco yo hola profe paola como estas desde su perspectiva como el futuro del cine colombiano uy pues a ver estamos pasando por un momento crítico estamos pasando por un momento crítico por la pandemia por el cambio tecnológico y por todo lo que está viviendo el país parte de lo del paro nacional el sector cinematográfico se unió porque dentro de la reforma tributaria que se estaba planteando se planteaba hacer unas modificaciones que nos parecían terribles a la ley de cine que vimos que la ley de cine un futuro un gran impulso entonces ellos decían no lo que pasa es que el sector está cambiando entonces esas fuentes de financiación se pueden caer que es de boletería entonces ellos dijeron pues quitemos esas fuentes de financiación y que el Estado le dé directamente plata al cine colombiano y nosotros desde el sector dijimos ay sí me están diciendo que el país está en crisis y no hay plata pero ahora me están diciendo también que ellos mismos nos van a dar plata para hacer películas no señor porque eso nos volvería al sector dependientes directamente del gobierno y sería un problema terrible además una ley que ha venido funcionando y lo que manifestamos desde el sector cinematográfico es que debería ampliarse los que están digamos rindiendo tributos para redirigirlos al cine nacional entre eso las plataformas OTT que no pagan impuestos en este momento entonces pedimos que YouTube empiece a pagar impuestos acá en Colombia que Netflix empiece a pagar impuestos que esos impuestos sean redirigidos a la producción del cine colombiano porque como supuestamente somos el Silicon Valley de Latinoamérica entonces acá todo el mundo llega sin pagar impuestos y puede hacer lo que quiera pero ¿dónde está la producción nacional? si eso se soluciona el cine colombiano tiene un futuro impresionante porque al cine colombiano ya difícilmente se le para tiene muchos lugares donde se están profesionalizando en muchos diversos temas en todo el país se está haciendo además que ya no hay una sola mirada de cine entonces es tremendo tremendo todo lo que se está haciendo en Colombia un saludo Natan Natica ahí bueno pues nada les agradezco mucho la presencia al haberme regalado su tiempo para escucharme un rato hablar de este tema que me encanta a mí que es el cine y nada un abrazo gigante a todos que estén muy bien muy buenas tardes los dejo porque tengo otra clase y voy a seguir acá gastando voz eh Miguel saludos acá hay un montón de amigos vean chao chao a todos gracias profe nos vemos gracias profe listo un abrazo un abrazo que estén bien gracias bueno chao que estén bien ojalá ojalá Ángela gracias profe Jenny voy a tomar un vasito de agua ya tengo la garganta nada